No un día, sino dos. Una de las maratones de patinaje más destacadas del mundo se transforma para convertirse en una carrera de dos etapas. La primera tendrá lugar el sábado entre Zubiri y Pamplona. Una media maratón en la que no faltará Serafín Zubiri, que ya ha completado la prueba que se celebrará el día después con el tradicional recorrido entre la capital navarra y Puente la Reina. Se convierte al estilo de una vuelta ciclista en una carrera de dos etapas. Una media maratón con un perfil más sencillo para cualquier tipo de participante y luego la maratón al día siguiente que todos conocemos. Esta undécima edición es la más internacional hasta la fecha, pues reunirá a 500 patinadores, un 33% féminas, con las navarras Mayelen Oñate y Maite Ancina al frente, junto a diferentes ganadores y ganadoras de otras ediciones de un total de 18 países diferentes, de Europa, América, Asia y Oceanía. Con el regusto del éxito del reciente Campeonato de Europa de Patinaje celebrado en Pamplona, este deporte vuelve a ser protagonista con la renovada Zubiri-Pamplona-Puente la Reina, donde no faltará su habitual reto. En esta ocasión no será una pugna con un caballo o con un muser. El duelo enfrentará a una patinadora, Saray Narváez, la Record Woman Navarra y campeona de España de atletismo, Nerea Bermejo, y la ciclista del Fundación Euskadi, también campeona de España, Miriam Gardachal. El sábado se celebrará la tercera edición de Pamplona en Patines, un evento festivo y popular en la Plaza del Castillo, que intenta acercar este deporte a los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!